¿Tienes cita a las 12? Sí, puedo ir a la Fundación Carson a las 12, pero tendré que limitar mi almuerzo concerniente a los bienes low. Eso afectará mi presentación de las 2.30 y mi reunión de las 4.30 con los impresores. ¿Ya confirmaste a la señora Swanson? La clase de Taibo es a las 7. Sí. Puedo ver a los impresores en su oficina y caminar al Hotel Royal después para ver a la señora Swanson a las 5.30. Tendré tiempo de ir a la clase de kickboxing. Un momento, la señora Swanson se retrasará. Llegará a las 6. ¿Su avión llegará a las 6? Adiós, Taibo. Por desgracia, no está disponible. Es tu teléfono. Responderé por ti. Gracias. Seguramente, Jack. No tienes tiempo para Jack. En serio. ¿Teléfono de Prue Holloway? Hablo de la oficina del señor Caldwell. De la oficina del señor Caldwell. El nuevo vicepresidente. María, ¿por qué el señor Caldwell me llama a mi casa? Convoco a una reunión de emergencia. ¿Qué? ¿Reunión de emergencia? La de esta mañana. ¿Cuándo esta mañana? 9.30. Presentarte o despedida. Voy en camino. Adiós. Estoy muy cansada. Necesito dormir. Sí, pues yo necesito otra. Yo ya no tengo tiempo de divertirme. Oh, mira quién es. Buenos días. Hola. ¿Reconoces a esta persona? Pues me parece vagamente familiar. Alguien como una hermana que teníamos. ¿Cómo se llamaba? ¿Piper? No. ¿Qué le habrá sucedido? Pues creo que se enamoró del vecino de al lado y comenzó a pasar todo su tiempo allá. Es porque pudo por primera vez en meses y su vida fue linda, calmada y normal. Ni siquiera me interesa que sea... No. Ni siquiera lo digas. Viernes 13. Ven, lo dije. Y nada pasó. ¡Ah! 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 ¿Ahora es mi culpa? ¡Sí! ¡No! ¡Tú ven aquí de inmediato! ¡Ah! Hoy no necesito esto. ¿Desde cuándo los demonios usan balas? Tal vez no es un demonio. ¿Quién más querría matarnos? Fuiste algo a barallar con el cartero. Sabemos cuáles irritables pueden ser. ¡Ay! ¿Congela? ¿Sí? Envía volando. Listo. ¡Ah! Por Dios, no es un demonio. ¡Ah! ¡Ah!